Estoy a rumbera y no me quiero casar Si salgo por la noche y llego en la madrugada Nadie me reprocha, nadie me va a dar Esto me sabe a diciembre y a car... ...da vol La rumbera La voz de José Luis Durán Hace la segunda su hija Luisa Fernanda Durán La rumbera Se hizo Víctor Macea ¡Dale la pareja con ella! ¡Compadre! ¡Compadre, venga! ¡Vamos a mirar esto! ¡Esto se pegó! ¡Ada! La rumbera Luisa Fernanda José Luis Durán La dinastía que está pegada Así es mi folclor Conmigo alentado Con veintinueve punto dos ¡Avance! Siete